La muerte solamente es un paso. Los mixtecos son un gran ejemplo de esto. Convivir con la muerte. Como si fuera la vida propia. Con la música, con la danza, con la comida, con las oraciones, con la plática, con la comunidad. Para estar vivos necesitamos de la muerte. Convivir con 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 la muerte. Gracias por ver el video.